Se está regularizando el abasto en general, todavía no como quisiéramos, ya se logró la normalidad en el abasto en el Estado de México, en la Ciudad de México, se está por resolver en definitiva el abasto en Guadalajara, en la zona metropolitana, en el Estado de Jalisco. Considero que en esta semana se resuelve en definitiva. Estamos atendiendo también el abasto en Monterrey, vamos poco a poco resolviendo el problema de abasto en Guanajuato, en Querétaro, Michoacán, que son los estados con más problemas. En el resto del país afortunadamente no se nos ha presentado un problema de desabasto. No he hablado con el gobernador de Michoacán, estaba en una visita de trabajo, pero sí hemos estado atendiendo el tema en Michoacán. Ya se transfirió el dinero para que se le pagara a los maestros, 200 millones de pesos el viernes se entregaron para los maestros de Michoacán y 800 millones de pesos hoy para maestros de Michoacán, o sea, mil millones. Así es, ¿verdad? Yo espero que tengan ellos conciencia de que si ya se les atendió tomen la decisión de liberar las vías, eso es lo que yo espero. No lo descarto, porque ya no habría motivo, ya sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos, porque les adelanto, no voy a dar la orden de reprimir al pueblo, no es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización. Yo conozco de esto, las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tienen nada que ver con la izquierda. Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extremos se tocan. Eso tiene que ver con la extrema derecha, pero los que jefaturan estas acciones ilegales, que va a llevar más tiempo convencerlos de que ya no se va a permitir el robo, van a querer desplazarse a otras actividades, a cambiar de ramo. Y ahí es donde también debemos estar, ya con una Guardia Nacional consolidada, por eso ahora que inicie el nuevo periodo de sesiones nos urge que se apruebe lo de la Guardia Nacional. que ya se le pidió que regresara y que esté en México a disposición de la autoridad competente. Eso es lo único que sé. Tengo más información, pero no puedo darla a conocer para no cometer una imprudencia o una violación al debido proceso. Y acerca de lo que estás diciendo de Romero de Champs, a una pregunta del Reforma, yo dije que íbamos a solicitar información sobre el estado que guardan las denuncias contra Romero de Champs, si existían denuncias sobre robo de combustible. Y ya pasó el tiempo, yo hago el compromiso con ustedes, de que pasado mañana informamos. Ya había una solicitud que se hizo, Gobernación hizo la solicitud a la Fiscalía General, se dio una respuesta, pero se está indagando más.